Hola, mi nombre es Romina y esta tarde quererte compartir mi why. Son muchos, muchos que no podría necesitar, pero el principal son mis hijos. Es la manera en que quiero que ellos crezcan, que poderles dar las cosas que yo quizás nunca tuve y poder ver en ellos que sean capaces de elegir, de tener su vida que ellos siempre han querido y mi vida por ellos. Así que esta es la oportunidad que yo he tomado para poderles dar a ellos una vida mejor y me emociona saber de que estoy en el camino y que un día vamos a lograr todos nuestros sueños juntos, como familia también. Gracias.